La Secretaría de la Defensa Nacional realiza exposiciones para fortalecer los vínculos entre la sociedad y el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El día 5 del presente mes abrirá sus puertas al público en general la magna exposición La Gran Fuerza de México, esto en la ciudad de Puebla, Puebla. Esta exposición está diseñada para que todo el público, pero especialmente los niños y jóvenes, encuentren diversas actividades que los harán experimentar la vida militar de manera sana y divertida, ya que al estar en contacto con los vehículos, aeronaves, equipo y otros materiales con los que cuenta el Instituto Armado para el cumplimiento de sus misiones, los visitantes conocerán ampliamente y en un ambiente entusiasta las actividades que diariamente lleva a cabo el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en beneficio de la población, informó la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un comunicado de prensa. De igual manera, los asistentes podrán conocer historia y aportación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al desarrollo de nuestro país, como es el sistema educativo militar, los viveros militares y el plan DN-3E. Además, los asistentes podrán observar una exhibición canófila y una muestra de ganado equino que se produce en la institución armada. Para tal fin, este magno evento participan 316 elementos, 6 caballos, 26 vehículos, 15 vehículos blindados, 2 helicópteros, 2 lanchas, una cocina comunitaria, 2 puentes y 180 armas, entre los que destacan obuceros, cañones y morteros. Todo este equipo ya se está concentrando en Puebla para iniciar los trabajos de instalación de la exposición La Gran Fuerza de México, la cual permanecerá abierta al público en general de manera gratuita en el Centro Expositor, desde el 5 de agosto hasta el 8 de septiembre del presente año, con horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde diariamente, al igual que en la Ciudad de México y Monterrey, donde ya se presentó esta exposición, en los meses de febrero y mayo pasados, logrando una afluencia para el primer sitio, 283.956 personas, y para el segundo sitio, o sea la Ciudad de Monterrey, 425.621 visitantes, respectivamente, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.